Y un joven artista de nuestra ciudad ha trabajado arduamente para ver su sueño realizado, ya que pronto tendrá en exhibición una serie de fotografías de majestuosos cactuses que él ha logrado capturar con su lente a lo largo de nuestro estado. Y esta galería es para atraer, para que vea la gente, la belleza del desierto y de estas plantas magníficas que son una de las más grandes y altas del desierto. Y pues para mí son muy magníficas. Espero que las personas que miden estas fotos también sientan esa magnitud de los aguaros que tienen cierta magia para mí. Son como el señor sabio del desierto, así los veo más. La exhibición Giants of the Dry se llevará a cabo durante el popular First Friday el viernes 5 de febrero en Skyline Lofts, ubicado en el 400 al norte de la calle Cuarta en el centro de Phoenix. Para más información pueden ingresar en Facebook diagonal Losa Photography.